Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que es el control de plagas y sus implicaciones en el sector agrícola de Bolivia. Para ello tenemos como invitado especial al Magíster Jorge Eduardo Bolaños Camarra. Estimado profesor Jorge Eduardo, antes que nada, fue un gusto en saludarlo y sobre todo un agradecimiento por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Buenas noches profesor Venegas y yo agradezco que se pueda brindar este espacio para hablar sobre estos temas. Perfecto. Muy bien, antes de comenzar con nuestra entrevista del día de hoy, queremos presentarles un poco y mencionar el perfil de nuestro entrevistado, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría en Administración de Empresas, un diplomado en Finanzas, de igual manera tiene un diplomado en Educación Superior y tiene también estudios en Análisis Cuantitativo. Su experiencia profesional la ha desarrollado como investigador, por ejemplo, en lo que es la Fundación INESAR, en la Contraloría General del Estado, también ha realizado otros trabajos y sin duda alguna ha contribuido también desde el punto de la investigación y documentos publicados. Podemos mencionar, de hecho, el documento que, bueno, la entrevista que vamos a realizar el día de hoy está basada en una de sus publicaciones científicas, porque el propósito del Programa de Economía y Negocios, básicamente, es dar a conocer y difundir las investigaciones. En tal sentido, queremos iniciar nuestra entrevista del día de hoy preguntándole a nuestro entrevistado, ¿cuál es la importancia del sector agrícola en Bolivia? ¿Por qué es importante abordar? Bueno, evidentemente, en todos los países el sector agrícola tiene una gran importancia, porque está relacionado a la capacidad que tienen los países de garantizar su soberanía alimentaria y de asegurar el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el contexto actual en Bolivia, el sector agrícola adquiere particular importancia porque dentro de la planificación de mediano plazo del Estado, es decir, el Plan de Desarrollo Económico Social 21-25, plantea que la agricultura tiene que ser considerada como un polo para el desarrollo productivo, para la sustitución de importaciones. O sea, el gobierno ha planteado que la agricultura tiene que ser utilizada como una herramienta para lograr esta meta de la sustitución de importaciones. Y al mismo tiempo, considera al sector agrícola como un medio para poder abastecer el mercado interno, para incrementar la producción y potenciar las exportaciones. En ese sentido, o sea, dentro de esa visión de mediano plazo que tiene el Estado boliviano, se está dando mucho énfasis a lo que es la agricultura. Además, en los países en vías de desarrollo, en general, la agricultura es importante porque históricamente se ha dado que los países pobres que han atravesado por procesos de expansión que les han permitido avanzar en la convergencia económica respecto a los países desarrollados han tenido un componente de expansión del sector agrícola porque es un sector muy importante que está vinculado a varios otros y además contribuye a través de la generación de empleo y la potenciación de la producción interna. Entonces, es importante siempre analizar las problemáticas y las tendencias que se dan en el sector agrícola. Perfecto. Toda vez de que nuestro programa del día de hoy está relacionado con lo que es el control de plagas y sus implicaciones para el sector agrícola, queremos consultarle, bueno, en todo caso, ¿qué es lo que entendemos por plaguicidas y pesticidas? ¿Son, por ejemplo, términos iguales? ¿Existen diferencias? Y, sobre todo, ¿por qué es importante el uso de plaguicidas en términos para el sector agrícola? En general, los términos de plaguicidas y pesticidas se utilizan de forma sinónima para referirse a todos esos agentes químicos, ya sean naturales o antropogénicos, o sea, que han sido creados por el ser humano, que se utiliza para controlar, prevenir y combatir las plagas que afectan la productividad del sector agrícola. Y es en ese sentido que, pues en el último tiempo, por lo menos desde, después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial, la utilización de plaguicidas se ha hecho muy importante en el sector agrícola, en particular en los países en vías de desarrollo, porque son una especie de seguro contra estos males que se suelen dar y que perjudican a la productividad y al rendimiento agrícola. Y más aún considerando que actualmente nos encontramos en un sistema de producción agrícola a nivel mundial en el que se prioriza la intensificación, es decir, la maximización de los rendimientos. ¿Y esto por qué? Porque la expansión demográfica a nivel mundial exige que el sector agrícola tenga una producción mayor para satisfacer esa creciente demanda y necesidad de alimentos. Y es para eso que los plaguicidas y los pesticidas son una herramienta que ayuda a mejorar esa productividad y enfrentar ciertos problemas que pueden afectar a la producción. Sin embargo, es esa importancia que tienen estos químicos. Evidentemente hay muchos problemas que han sido señalados y discutidos desde hace tiempo, en especial por organismos como la OMS y la FAO, que señalan que estos químicos son peligrosos cuando se consumen por encima de un determinado nivel de seguridad. O sea, la OMS, por ejemplo, realiza estudios a través de los cuales determina los diferentes químicos, cuál es esa franja de seguridad hasta la cual se puede ingestir, ingestar de manera segura alimentos que hayan sido producidos con esos elementos. Y cuando se consumen alimentos que están por encima de ese límite, ahí es que se dan los problemas para la salud que han sido siempre señalados y denunciados. Y lo irónico es que en el mundo en vías de desarrollo, se desarrolla el 80% de la utilización de estos químicos. Sin embargo, es en los países desarrollados donde se dan el 99% de las intoxicaciones. Y la OMS ha establecido que por año se mueren 20 mil personas a nivel mundial por intoxicación debido a consumo de plaguicidas. Ahora no se puede decir que todos los plaguicidas sean igual de malos porque existen también los bioplaguicidas que se considera que son un poco menos perniciosos, que son más seguros, pero al mismo tiempo son menos potentes y muchas veces menos efectivos para resolver esos problemas debido a la presencia de pestes y de plagas. Y hay otros que son mucho más potentes y peligrosos. Y en el caso de Bolivia, lo que ha sido destacado por muchos estudios es que en un 70% los plaguicidas que se utilizan en el país son plaguicidas que han sido prohibidos en otros países porque son muy peligrosos y porque son de baja calidad. Sin embargo, acá están permitidos y son muy utilizados en el área rural. Ese es un dato bastante alarmante, Magister Jorge, el señalar que el 70% de los plaguicidas utilizados en Bolivia son prohibidos en otros países. En tal sentido, queríamos consultarle si existe alguna instancia de regulación que pueda verificar esta información. Me refiero, por ejemplo, de que un producto agrícola en particular no tenga un alto contenido tóxico. En particular, se encarga de esa tarea el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que es el SENASAC. Y también, obviamente, al estar vinculada a esta instancia al Ministerio de Salud, también es una responsabilidad ligada a ese ministerio y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y el Estado boliviano no es que no es consciente de la existencia de este problema. O sea, ha sido ciertamente analizado en algunos estudios que han sido realizados justamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el fenómeno se sigue produciendo porque no hay políticas muy firmes y muy claras y porque muchas veces hay una situación de descontrol en la utilización de estos químicos en el área rural donde se los utiliza de manera indiscriminada. Y es debido a eso que existe el fenómeno de que hay muchas intoxicaciones justamente en las poblaciones de agricultores debido a esa utilización poco controlada de los químicos plaguicidas. Es muy probable, y esto a manera de hipótesis, de que ese 30% de plaguicidas, que sería la parte que correctamente se está utilizando, es posiblemente, posiblemente son productos agrícolas que se canalizan hacia mercados internacionales, ¿cierto? Donde, me imagino que en el proceso de exportación de productos agrícolas, en otros países deben haber controles más rigurosos. Sí, muchas veces se da el problema a nivel local justamente por eso, porque son esas poblaciones las que consumen de manera más directa esos productos y también está el fenómeno de que al utilizar estos químicos muchas veces se incide también de forma negativa en el agua y en otros alimentos, incluso en los animales y otras plantas y muchas veces es a través de esa vía que se dan los problemas de salud por la ingesta de estos químicos. Además, se da el problema de que muchas veces estos productores crean cócteles, o sea, mezclas a través de varios químicos que complejizan el problema porque al hacer esa combinación se vuelve un poco más impredecible saber cuál va a ser realmente el impacto que va a tener en la salud esa mezcla. O sea, ¿hay una utilización poco racionalizada de los químicos entre los productores de las diferentes regiones del país? Posiblemente podríamos plantear una hipótesis de por qué los productores en el sector agrícola utilizan este tipo de plaguicidas que son prohibidos en países internacionales. Seguramente debe estar relacionado con costos. ¿Existe alguna estimación, por ejemplo, sobre estos plaguicidas o pesticidas? ¿Qué porcentaje pueden representar de los ingresos de los productores agrícolas dentro de su estructura de costos? Sí, la verdad que es algo muy variable dependiendo de la región y también de la unidad productiva. Sin embargo, lo que se sabe es que hay plaguicidas que tienen precio que puede ser desde 3 bolivianos hasta los más costosos que pueden ser de 6.000 bolivianos por kilogramo. Y el problema justamente es ese. Como son productores de bajos ingresos, muchas veces recurren a los productos químicos de menor calidad y que por lo tanto son menos seguros porque también hay otros productos químicos que tienen mayor calidad y que como reflejo de eso son más seguros. Pero también es algo que está ligado a esa falta de conocimiento sobre la peligrosidad y sin duda también es importante ese componente de que tal vez hay un insuficiente control para la internación de estos productos. O sea, algunos países aplican esa política, una política de importación más restrictiva, cosa de establecer realmente cuáles plaguicidas son seguros y se podría importar de manera legítima para utilizarlos en la agricultura y cuáles otros son peligrosos y tendrían que estar vetados dentro del país. Muy bien, muy bien. No por el contexto, sino por la respuesta. Dentro de lo que es el contexto del sector agrícola en Bolivia, ¿qué tipo de cultivos podríamos señalar que utilizan plaguicidas en mayor o menor uso? Bueno, también aquí podemos imaginarnos que puede ser variable la respuesta, pero por ejemplo, ¿existen algunos cultivos en los cuales no sean necesarios los plaguicidas o todos los cultivos deben utilizarse? O sea, hay un estudio importante de una investigadora alemana que se llama Ulrich Bickel, justamente el cual yo tomé como referencia debido a que no hay muchos estudios sobre este tema para el caso de Bolivia. De hecho, ese es uno de los primeros que se lo hizo como parte de una investigación para una tesis de maestría en una universidad alemana y ella pudo determinar eso, que depende de la unidad productiva y también depende de la región. Yo, por mi parte, justamente eso quise analizar a través de esta base de datos que se contaba gracias a la encuesta agrícola de 2015. Y yo lo que pude encontrar es que para esa población que ha sido considerada dentro de ese estudio, lo que se observa es que el 0,75% lo aporta la papa, la producción de papa que se hace en la región central y occidental del país. En segundo lugar, la quinoa con el 0,47%, en tercer lugar, el maíz con el 0,22% y así sucesivamente. Y eso sugiere que estos tipos de producción que están menos modernizadas y están menos próximas a un patrón industrial tienen esa tendencia a recurrir en un mayor grado a la utilización de químicos peligrosos. Y, sin embargo, también en la producción de oleaginosas se ha estado utilizando estos químicos, pero son químicos de diferentes naturales. O sea, se podría decir que en particular este fenómeno de que se utilicen cocteles de químicos y químicos que en particular son peligrosos se da para el caso de estos productos. La papa, la quinoa, el maíz, la arveja verde, el haba verde, el durazno, la caña de azúcar, la cebolla, la coca, incluso en la mandarina. Estos tipos de productos agrícolas son intensivos en alta concentración de plaguicidas, ¿correcto? Sí, o sea, son los productos para los cuales se tiene que hay esa aplicación un poco controlada de estos químicos. Y, cabalmente, si hablamos, por ejemplo, de la papa, la quinoa, el maíz, son productos de alto consumo en este país. Sí, sí, evidentemente ese es un problema que son productos muy difundidos, que son productos locales que circulan en el mercado local. Ahora, que uno vaya a consumir estos productos no es garantía de que vaya a contraer algún problema de salud, porque también depende justamente de eso. ¿Cuál es el límite o la franja de seguridad para el tipo de plaguicidas que se están utilizando para elaborar esos productos? Si estamos respetando ese límite de ingesta, aunque sea sin conocer necesariamente cuál es ese límite, entonces puede darse que estemos seguros, pero si consumimos estos productos más allá de ese límite o son realmente químicos altamente peligrosos, ahí se da el problema de que puede haber una intoxicación. Usted ha mencionado que para el caso de Bolivia existen muy pocos estudios que han abordado el tema del control de plagas, especialmente en el sector agrícola. Si nos remontamos a lo que es la evidencia internacional, usted ya nos mencionó un trabajo de una alemana, creo que eso me parece, ¿qué dicen estos estudios y evidencia internacional sobre cuáles serían los factores determinantes en el uso de plaguicidas o en el control de plagas? De hecho, de otra manera, ¿de qué depende la utilización de estos pesticidas o control de plagas? Yo lo que pude encontrar es que los trabajos que tal vez tienen más cientificidad y que están más rigurosamente planteados para el caso de Bolivia es justamente ese de Urrich Bickel que es para la Universidad de Rostock, donde ella hace un análisis de los impactos sobre las familias de productores desde un punto de vista de salud, ecosistemas y la economía campesina y en el caso de ese su estudio ella en el momento de analizar los factores determinantes del uso de plaguicidas lo que identifica es que los principales son factores institucionales y factores educativos o sea justamente esa ausencia de controles prohibiciones intervención del estado para evitar que estas familias utilicen ese tipo de productos también la falta de una formación sistemática de los productores agropecuarios también la falta de una asesoría privada o pública para los productores entre otros factores y un factor que en particular ella destaca es el bajo nivel educativo o sea según ella las familias que en las que los productores agropecuarios tienen un bajo nivel educativo son las que están más inclinadas a utilizar de manera indiscriminada y poco racionalizada este tipo de químicos por otro lado hay otro estudio que también me parece que trata de ser completo que es de Rafael Cervantes Morant que aquí tengo el título que es Plagicidas en Bolivia sus implicaciones en la salud la agricultura y el medio ambiente que trata de hacer una síntesis global sobre la problemática de los plagicidas y trata de llamar la atención sobre que es peligroso para la salud y sobre que en otros países hay tal vez políticas más estrictas para controlar la utilización de estos productos sin embargo coincide en muchas de sus conclusiones con las de Bickel en particular en eso que son factores institucionales y educativos los que generan este problema o sea falta de intervención del Estado y falta de educación de los productores en resumen ahora por mi lado yo traté justamente de analizar eso encontrar cuáles son los factores que llevan a utilizar estos productos desde un punto de vista microeconómico y yo lo que pude encontrar es justamente eso que hay aparte de esos factores educativos institucionales algunos factores que tienen que ver con información y con temas de seguro por ejemplo el conocimiento del seguro agrario pachamama porque eso tiene que ver con el hecho de que los plaguicidas son una especie de seguro porque muchas veces los productores agropecuarios enfrentan grandes problemas que pueden comprometer su cosecha entera entonces si no tienen acceso a un seguro si no tienen conocimiento por ejemplo de este seguro que se llegó a ofrecer a nivel nacional entonces se ven en la necesidad de utilizar los plaguicidas como una especie de seguro también los eventos climatológicos o sea cuando tienen poca información sobre eventos climatológicos y por lo tanto tienen una poca capacidad de respuesta para proteger a sus cultivos frente a esos eventos climatológicos eso los hace más propensos a querer utilizar esos químicos para proteger frente a otros problemas ese es su cultivo también tiene que ver el mes de cosecha es algo que influye también tiene que ver la manera en la que está organizada esa unidad productiva y la manera en la que se toman decisiones y también el hecho de que sea un cultivo un tipo de cultivo independiente o sea que sea un cultivo que está separado de otros y que se desarrolla de forma aislada o sea por lo menos la encuesta agropecuaria de 2015 eso es lo que revela que esos son factores que hay que considerar y que estarían correlacionados por lo menos a un nivel estadístico microeconométrico con esa probabilidad de que estas unidades de producción utilicen químicos perfecto estimado magister Jorge el tiempo nos ha quedado demasiado corto teníamos muchísimas más preguntas para realizarles para realizarles queremos finalizar nuestra entrevista con base en los resultados de su estudio que recomendaciones de política pública recomendaciones para los consumidores recomendaciones para los productores usted realizaría con base en sus hallazgos de su investigación o sea desde mi punto de vista lo que hace falta es manejar aspectos institucionales o sea justamente trabajar con incentivos y desincentivos tal vez puede ser beneficioso aplicar impuestos o tasas para la utilización de estos químicos para generar un desincentivo de tipo económico para que se utilicen en un menor grado sin embargo también hay que tener en cuenta que la solución no es tan simple como simplemente suprimir la utilización de estos productos porque como decíamos son necesarios para garantizar ciertos rendimientos así que la cuestión en realidad es cómo preservar los rendimientos actuales o incluso mejorarlos suprimiendo la utilización de estos químicos tal vez también una alternativa son los bioplaguicidas que son menos perniciosos para la salud etcétera o también fomentar el que los productores utilicen químicos de mejor calidad y que estén más estudiados y que por lo tanto sean más seguros ahora dentro de la literatura y por ejemplo estos investigadores a los que mencioné en particular Bickel lo que recomienda es que se establezca un sistema de biomonitorización de los agricultores o sea que se haga un monitoreo desde un punto de vista bioquímico sobre cuáles son los plaguicidas que se están utilizando cuál es el peligro y cuál es el nivel de riesgo de intoxicación y también pienso que es importante plegarse a esas pautas que brindan la FAO y la OMS respecto a las franjas de seguridad para la utilización de determinados químicos para saber cuáles son más seguros si tienen una franja más amplia y cuáles tienen una franja más estrecha para en caso de que corresponda realmente aplicar restricciones y en el caso de las personas pienso que sí hay que ser conscientes de que hay ciertos productos para los cuales se utilizan estos químicos y hay que ser un poco cuidadosos en no consumirlos en exceso excelente sin duda alguna yo creo que este es un tema muy importante y que a varios de nuestros espectadores van a quedar un tanto preocupados por toda la información que usted ha dado pero de eso se trata la investigación se trata muchas veces no podemos solucionar un problema con investigación pero damos a conocer un problema y explicamos alternativas de solución Magister Jorge Bolaño queremos agradecerle en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de la Universidad de la Universidad por habernos brindado su tiempo y desde luego la invitación está abierta para conversar de este u otro tema en un futuro cercano les agradezco mucho por la invitación y también estoy agradecido porque se haya brindado este espacio y espero poder a futuro poder conversar de nuevo sobre estos temas o sobre algún otro muchísimas gracias Magister Bolaño esta fue nuestra principal entrevista sobre el tema de control de plagas y sus implicaciones en el sector agrícola en tal sentido vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de economía y negocios en nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando la temática del control de plagas o plaguicidas también llamado con nombre pesticidas y su importancia para el sector agrícola básicamente si abordamos de por qué es importante el sector agrícola tiene al menos tres características importantes la primera de ellas es que está el sector agrícola brinda la seguridad alimentaria del país número dos está orientada a lo que es el desarrollo sostenible y número tres es una fuente importante de generación de empleo y eso tiene un aporte relevante a lo que es la actividad económica inclusive también a las exportaciones cuando hablamos de plagicidas o hablamos de pesticidas básicamente estamos hablando de sinónimos que son utilizados para combatir las plagas que afectan a la productividad del sector agrícola la utilización de control de plagas es como un seguro para el rendimiento agrícola sin embargo hay que tener en consideración lo que dice la FAO y lo que dice la OMS la Organización de la Salud la OMS que la utilización de ciertos plagicidas son químicos peligrosos que pueden afectar a la salud de hecho hay una estadística donde señala que más de 20.000 personas al año mueren por intoxicaciones de de estos pesticidas o plagicidas son muertes anuales y un dato que es alarmante es que en Bolivia el 70% de los plagicidas utilizados son prohibidos por otros países y esto significa que en nuestro país existe un descontrol de químicos posiblemente ¿por qué se utilizan estos químicos que son plagicidas que son prohibidas en otros países? posiblemente por el costo el costo de los plagicidas oscila entre 3 bolivianos el kilo hasta 6.000 bolivianos entonces obviamente para muchos productores van a utilizar el pesticida o plagicida que sea más barato y aquí una política importante sería el control en la intervención de la importación e internación de estos plagicidas prohibidos en el país uno de los algunos de los productos que tiene mayor utilización de químicos en nuestro país por ejemplo hablamos de la papa hablamos de la quinoa hablamos del maíz la haba las oleaginosas y dentro de los factores que explican por qué se utilizan ciertos plagicidas un factor importante son las instituciones especialmente cuando existe debilidad institucional de control y el segundo importante también es la educación por lo tanto cuáles son las recomendaciones en primer lugar que el gobierno y sus diversas agencias de control realicen un mayor peritaje o control sobre cuáles son los químicos o plagicidas que se están utilizando especialmente si son dañinos para la salud que se realice un control de la internación de estos productos que se utilicen productos o plagicidas alternativos como son los bioplagicidas y fundamentalmente que se incentiven que se incentiven valga la redundancia que se brinden incentivos a los productores para que utilicen químicos que no dañen a la salud finalmente la orientación también es la educación para los consumidores de productos agrícolas nosotros como también para los productores y que en nuestro país se sigan las recomendaciones de la FAO y de la OMS instituciones internacionales que sugieren que ciertos plagicidas no deben ser utilizados y por lo tanto es importante tener estas consideraciones estas y otras fueron nuestras principales conclusiones el día de hoy y en tal sentido los invitamos a que nos pueda acompañar en el programa Economía y Negocios recuerden los días sábados a las 8 de la noche y el reprise en el mismo horario de los días domingo por Canal 11 Televisión Universitaria muchísimas gracias y y Gracias por ver el video.